Primeramente lavamos correctamente todas las repisas, en este caso son 4. Las tallamos perfectamente para quitar toda la suciedad adquirida en este tiempo. Como vemos los empaques y los tubos ya no sirven para nada. Del esquinero original solo salvaremos la parte de la tapa y la parte de la pata. Para repararlo ocuparemos tubo PVC de 13 milímetros o como comúnmente se le conoce de 1 medio. Y ocuparemos en este caso 4 T's y las colocaremos de esta forma. Lo primero que haremos será colocar un tramo de tubo de PVC y la pata. Esto será a la altura de la primer repisa y juntamos la T con la primer repisa. Continuamos con otro tubo de PVC uniéndolo a la primer repisa y a la primer T. Continuamos con otra T y otra repisa. Continuamos con la tercera y aquí viene la parte más complicada. Que es medir correctamente el último tramo de PVC. Ponemos el tope y medimos correctamente. Para que no se tambalee nos podemos ayudar de este soporte para tubo de 1 medio que lleva 2 tornillos y queda super firme. Como vemos son 4 repisas perfectamente reparadas. Y vemos que aguantan perfectamente. Perfectamente.